El orden social debe cambiar, no puede sostenerse con injusticias como las que han denunciado las mujeres en las manifestaciones de los últimos días. Esto lo dijo Silvana Aureoles al presidir el acto conmemorativo del Día Internacional de la Mujer y entregar la presea Eréndira 2020. Al entregar este galardón, el gobernador refrendó su compromiso y convicción para redoblar esfuerzos y orientar las tareas nacionales en la causa y lucha de las mujeres para que los derechos políticos y sociales sean reales de una vez y para siempre. Esta edición 2020 de la presea Eréndira en la categoría Perseverancia la recibió Marianela Baltazar, quien orgullosa de sus orígenes indígenas y de sus raíces familiares, trabaja con mujeres de su comunidad tejero en la impartición de cursos y talleres dirigidos a la identificación de toda forma de violencia en contra de las mujeres. En la categoría de la defensa de los derechos humanos de las mujeres, reconoció la labor del colectivo Las Baltazar, formado en Chilchota e integrado por Guadalupe Felipe González, Selena Baltazar, Alma Miriam Baltazar, Karen Yasmín Baltazar y Nereida Baltazar, quienes usaron la experiencia y dolor de ser víctimas directas de feminicidio para posicionarse como defensoras y hacer de la justicia una herramienta para compartirla con mujeres purépechas que lo necesiten. La presea Eréndira al impulso distinguió a las defensoras digitales Michoacán, colectivo de mujeres jóvenes que nació en el año 2017 con el trabajo de activistas para intervenir en espacios públicos y difundir la prevención de la violencia digital por razones de género. El gobernador del estado, Silvano Aureoles, al momento de hacer uso de la palabra, reiteró que es momento de redoblar esfuerzos para atender la emergencia nacional de violencia contra las mujeres. Es momento de redoblar esfuerzos y de reorientar las tareas institucionales para la atención de la emergencia nacional. por nuestra parte, cumpliremos el plan emergente con el que nos hemos comprometido y que contiene las siguientes acciones. Tener un plan de atención a víctimas de violencia digital, debo decir que ya está concluido y lo daremos a conocer en los próximos días. Este protocolo y este plan obedece a la narrativa que nos ha compartido la compañera Olimpia y de esfuerzo y el compromiso y el empuje para que finalmente se aprobara en Michoacán la ley. está aprobada, está publicada y ahora hay que aplicar el protocolo para que la ley no sea solamente letra en un papel y no sean solo buenas intenciones, que de eso están llenos los discursos de buenas intenciones y de retórica.